La puedo evitar, es que la tumba empiece a trastornar Yo ya no lo puedo comprender, cuando me hierve la sangre siento tentación Cuando vuelve la cinturita, se me acercan con varias intenciones Cuando miras tus movimientos, te desnudas con malos pensamientos Cuando escucho lo que estás a tocar, es que de pronto me pongo a confiar Que no me pare, que no me pare, que no me pare, que no me pare más Que no me pare, que no me pare la rumba, que no me pare Que no me pare la rumba, caballero, porque si la rumba, yo me muevo Que no me pare, que no me pare la rumba, que no me pare Entre, que cabe en pie, entre, que cabe en pie Cinquenta pa' o cinquenta Que no me pare, que no me pare la rumba, que no me pare La rumba, 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 rumba El rumba, 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 rumba Pero que buena, que buena que está mi rumba La rumba, 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 rumba La rumba, rumba Repita mi man, prepita gongón, repita mi gargón Repita hasta que se me rompa el fuego Lumba, 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 lumba Recuerda que está la rumba Tiquitos, tiquitos, no me da nadie Se me rompa, se me rompa el cabello Recuerda que está la rumba Esta rumba se acabó Lumba, 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 lumba No quise nada de rumba, lumba, lumba Elegible será la presentación